¡Suscríbete al canal! Dice así, Woman Interrupted, la app que cuenta las veces que un hombre interrumpe a una mujer. Aparece una imagen que dice, después del derecho del libre discurso, queremos el derecho del discurso completo. La empresa brasileña, Bet, desarrolló Woman Interrupted, una aplicación que permite analizar las conversaciones para detectar la cantidad de veces que un hombre interrumpe a una mujer cuando está hablando. Para poder hacerlo, esta app usa el micrófono del teléfono para analizar cada voz y realizar el correspondiente conteo. Vamos a ver... ¡Hombre, interrupción! ¡Qué estúpidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Cuidado y te veré la próxima ronda! Los Estados Unidos no podía hacer. ¡Vale! ¡Pero dices que te dirías que te va a insultar! En la orden de que te dices... ¡Bill Cunningham es un abogado! ¡Aquí de la Generalitat de Ohio! ¡Estoy feliz por ti! ¡Déjame terminar! ¡Pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todo el tiempo! La última mujer era como Eranzu Varela versión Shangini, en serie es igual, para quien no sepa quiénes eran su Varela hice un video sobre ella en los de los machistas. Bueno, básicamente ese es el video de Woman Interrupted, la presentación de la aplicación. Pero no es todo color de rosas, porque dice, para poder hacerlo, esta app usa el micrófono del teléfono para analizar cada voz y realizar el correspondiente conteo. Para afinar el correcto funcionamiento, es necesario calibrar antes a cada participante. Yo me imagino la situación, una situación cotidiana de un día normal, como lo presenta la app, y te cruzas con un hombre cualquiera de tu vida, tu pareja, tu jefe, tu amigo, el kiosquero de la esquina, el señor del almacén, el chino del súper, y decirle, disculpe, disculpe un momento, vamos, vamos, vamos a dedicar 5 minutos a calibrar la app, ¿sí? Vamos a dedicar 5 minutos a calibrar la app para ver cuántas veces me interrumpiste, ¿te parece? Y el chabón le dice, ah, sí, perfecto, no hay ningún problema, vamos a ver qué tan machista, opresor soy, me encanta. La idea de la creación de esta aplicación se dio tras el primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, por el gran número de ocasiones en las que Trump interrumpió las explicaciones de su rival. Claro, básicamente porque Trump es un maleducado hijo de puta, no porque sea simplemente hombre, porque si su rival fuera, mmm, no sé, Pepe Mujica, Gandhi o, mmm, Jesucristo, difícilmente lo hubiera interrumpido. Woman Interrupted puede descargarse de forma gratuita y está disponible para móviles Android e iOS, y en 4 idiomas, inglés, francés, español y portugués, cuánta plata que se han gastado el pedo. Aunque la app está destinada a mujeres, Betc propuso que también sea utilizada por hombres, de forma que ellos mismos se den cuenta de las veces que llegan a interrumpir a una mujer en una conversación. La idea es que los datos registrados se vayan enviando, de forma que la agencia pueda hacer más adelante un mapa mundial con las frecuencias registradas. ¡Wow! Yo les voy a explicar qué me parece a mí, ¿no? Mmm, con el tema de que, por ejemplo, que lo usen los hombres para ver cuántas veces interrumpen a una mujer. Les voy a dar unos segundos para que lo piensen por ustedes mismos, a ver si lo sacan, porque es muy sencillo. A ver... Sí, acertaste. Justamente, si un hombre sabe que va a ser grabado y medido de cuántas veces interrumpió una persona, va a ser consciente de eso mientras habla, y obviamente no lo va a interrumpir. A ver, subnormal. Y más allá de eso, dudo que la app sea tan inteligente y revolucionaria como para darse cuenta de cuando una mujer le está haciendo una pregunta a un hombre y por ende el hombre va a contestar, va a interrumpir ese free speech and full speech. Y de cuando una mujer, por ejemplo, en una exposición para el trabajo se confunde en algo y un hombre la corrige. O cuando en realidad no es la voz de un hombre, sino la de una mujer con voz muy grave. O situaciones del día a día que no conlleven una charla extensa donde sólo habla una mujer y no hay una respuesta por el otro lado. ¿Se entiende por qué esto puede funcionar mal? Entonces, claro, la aplicación, yo supongo, yo supongo porque no la probé, yo supongo que la aplicación va a medir cuántas veces un hombre contesta una pregunta, cuántas veces un hombre corrige una mujer. O situaciones así del día a día que, por ejemplo, yo con mi jefe todos los días en el trabajo tranquilamente se podrían contar esas veces como que me está interrumpiendo y no me está interrumpiendo porque me está corrigiendo algo o me está dando una orden porque básicamente es mi puto jefe. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Qué pasa acá, no? Uno dice, bueno, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Que justamente está diciendo que con esto quieren hacer un mapa mundial con las estadísticas de la aplicación y es una nueva estadística como la estadística de la brecha salarial que, bueno, muchos ya sabremos y otros no que es en gran parte, no en su totalidad, pero en una gran, gran parte, en su casi absoluta mayoría, una mentira total. Vamos a tener esta nueva estadística sacada de la absoluta nada de gente que la va a absorber y repetir hasta el hartazgo. Y en Twitter nos vamos a encontrar pseudo feministas citando esta estadística todo el tiempo cuando está basada en una aplicación hecha para la reverenda basura, para la mierda. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende por qué me enoja? ¿Se entiende por qué odio esa app de mierda? De hecho, me van a ver mientras la descargo. Ahí tenemos la app. ¿La ven? Así como las maquilladoras. Bueno, va a te ver. Instalar. Bueno, ya se nos descargó la aplicación. Vamos a ver. Woman Interrupted. Existe para mostrar al mundo cómo es grave la interrupción masculina. La aplicación analiza las conversaciones del día a día por medio del micrófono de tu dispositivo para detectar interrupciones de ese tipo. Para ayudar, basta con usar la aplicación. No te preocupes, no hay conversaciones grabadas o almacenamiento, bla, bla, bla. Para obtener resultados más precisos, coloque su teléfono cerca de la conversación y prefiera entornos libres de ruido. Ok, entonces le decís al que os quiero. Señor, puedo pasar adentro de su local y tengo el celular en la mano así porque quiero ver cuántas veces me interrumpe mientras charlamos. Iniciar. Ah, encima hay que registrarse con una cuenta. No importa. Bueno, ponele. Si les gusta este video y les parece interesante el tema, algún día voy a hacer un video usando esta aplicación durante todo un día para ver en qué se equivoca y en qué no, básicamente. En fin, eso fue todo. Mis redes sociales las tienen en la descripción. Si el video les gustó pueden darle un like, eso me ayuda muchísimo. Acá abajo tienen la caja de comentarios para comentarme qué onda, qué piensan ustedes. Y eso es todo. ¡Los amo! ¡Cabezas de pollo! ¡Cabezas de pollo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!